¡Hey, listen! En Isla Canela Que si no estás en Isla Canela O no sabes cómo llegar En este vídeo te enseño a cómo llegar Es bastante fácil Y bueno, si tienes todas las medallas Haz vuelo, es justo la zona esta La isla de, vamos, de abajo del todo Y pues para conseguir el artículo 1 Es algo bastante fácil y sencillo Vamos, si se lo dicen en fácil y sencillo Me explico yo Y bueno, obviamente siempre que lo sepa Yo me lo sé Y es que tenemos que ir primero a Isla Espuma Que está por aquí Yo voy a intentar no luchar con nadie Porque después me derrotan Bueno, no creo Porque tengo aquí a Pokémon con buenos niveles Vamos a tener que hacer aquí Surf hasta llegar Uy, uy, uy A Isla Espuma Que está justo en esta Vamos, ya estamos aquí en Isla Espuma Pero vamos a entrar justo aquí Oh, bueno, ya está Ya he derrotado a esta entrenadora Que madre mía, cuánto he tardado Pero bueno, es algo bastante normal, ¿no? Vamos a ir justo aquí adentro Que por cierto, esto Si entras por esta parte No puedes ir por la otra parte Y creo que hemos ido por el lado Incorrecto Creo, ¿vale? Sí, me suena que hemos ido por la incorrecta Hay que ir por la otra parte Mira, sí, hemos llegado por la incorrecta Y es que esta es justo Bueno, cuando entras por el otro lado Que es para conseguir Artic 1 Pues lo que pasa aquí Es que pues se quita todas esas corrientes Por lo que yo recuerdo Gracias a que vamos a mover ahora Dentro de poquito Pues una roca Se va a quitar la corriente Y lo que hace es ya Pues esta zona justo es poder volver por ahí Pues bueno, ya después Puedes entrar desde cualquier parte Pero tan solo para capturar aquí Pokémon como Seal Deewon Y otros Pokémon Bueno, atención Tenéis que hacer justo vuelo En esta zona En Ciudad Azafrán No, en Ciudad Fucsia Madre mía Me equivoco con los nombres De las ciudades de canto Bueno, vamos a hacer aquí Surf Y aquí ya sí que se llega Bastante rapidito Tan solo vas a tener que ir Pues para acá Para abajo Bueno, esquivando las rocas Y después para la izquierda Vale Dios mío Esto solo me pasa a mí En serio Estoy ahí que me estoy peleando Con todos los entrenadores ahora Uff Y bueno Mirad Ya está Ya en verdad estamos súper cerca Bueno, ya no sé ni lo que estaba diciendo O sea, había puesto aquí otra vez A pelear Y cuidado con este entrenador Que seguro que quiere pelear Pues nada Vamos a entrar justo en esta zona Vale Mirad Y ya está Ya estamos en la zona justo por donde podemos capturar Articuno Y no aparece Vale No aparece en el suelo Este Pokémon aparece pues Justo como si fuese un NPC Vale Y bueno Aquí lo que vamos a tener que hacer es bajar hasta La segunda planta Y mira Se baja por esta escalera Y aquí en estas escaleras Pues ya estábamos por aquí Bueno Tenemos que bajar justo por aquí Vale Que está otra vez subiendo pues la planta Como habíamos hecho Bueno, antes habíamos bajado Pues otra vez subir E ir a una zona que es justo así Y aquí justo por abajo A ver Aquí justo está el puzzle importante Mirad Eso justo es el puzzle importante Que es con lo que vamos a poder conseguir Articuno Porque después tenemos que bajar por aquí Mirad Bajamos por aquí Y aquí ya Pues haríamos surf Y nos iríamos aquí arriba Donde está Articuno Que bueno Se ha visto un poquito Vale Del Articuno Y vamos a subir Bueno Así que ya está Subimos Y vamos a ir justo a la zona esta Para hacer el puzzle Que es bastante sencillo Vas a necesitar fuerza Así que si no la tienes En este vídeo Aquí arriba te enseña Cómo conseguir fuerza Ya que hay que conseguir Primero un objeto Y después otro Y pues bueno No puedo ponerme a contarla aquí Pero vamos a hacer el puzzle Que puede parecer difícil Después en verdad pues no Pero mirad Vamos No tengo No tenía el de eso La MO fuerza puesta Vamos a ponerle la MO4 Que hay Riki Que es fuerza Y se la ponemos a Manectric Bueno El puzzle es así Le tenemos que mover Vamos a mover esta roca Primero Esta roca la movemos Para adelante Después ahora toca esta La movemos para acá Y ahora Justo esto lo vamos a mover Así Pero esperad Hay que tener cuidado Tenemos que mover esta roca Así Aquí Y a esta hora Sí que podemos Y a esta hora Damos la vuelta Así De esta forma No os pongáis A jugar con la roca Que vayase ahí Vamos Un destrozo total Aquí con el puzzle Y pues no vais a poder Regresar Bueno vais a tener que regresar O para abajo O para arriba No sé si Con las escaleras Ya se reinicia Pero ya está Ahora toca el más fácil de todos ¿Qué? Tan solo mover esto Así Ya está Movemos esto Y nos bajamos ¿Vale? Ya está Ya está hecho Mirad Es que en verdad Tan solo mover esa roca Y ya está aquí Ya está Aquí tenemos Articuno Ya tenemos Articuno Esto es una suscripción Bueno vamos a hablar con Articunos En el japonés Creo que se llamaba A ver Furihu No Furisa Fris Vamos Fris Dios mío Madre mía Con el de Dragon Ball Pues mira Aquí está el Articuno Que a ver Lo voy a intentar Voy a ver si se puede Si lo puedo capturar Pero yo creo que me va a costar Si lo capturo Esto Uff Por poco Vamos a hacer esto A ver Por favor Uff Uff Vale Nada Este Articuno Se va a gastar todo Uy 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 Ay Dios Bueno Bueno que te has conseguido Ya Articuno Segurísimo Que bueno Este Pokémon Sigue difícil de capturar Vais a necesitar Horas Bueno a lo mejor Se te captura al minuto Quien sabe Pero si que normal Cuesta Sin que no te desesperen Capturarlo Y antes justo De que te salga Articuno Bueno más Antes de Entrar en batalla Guarda la partida Porque si te derrota Pues si que sale Vale Te vuelve a salir Pero si le derrotas O yo que se O huyes O cualquier cosa De ese estilo Así Menos Que te derroten Si te derrotan Si al parece Si no Si no es así De que huyes y tal Te va a desaparecer El Pokémon Por eso tienes que guardar Justo la partida Para que después Pues no haya ahí Lamentos ni nada Y te puedan capturar Articuno Si lo quieres capturar Y pues Yo espero que te lo consigas Justo de cada fecha Te tienes que suscribir Porque en este canal Vas a aprender muchísimo De Pokémon Y justo Donde indica La fecha Aquí abajo Le tienes que dar click Para seguir un lado Más videos En mi canal Y divertirte No podemos decirte Vídeo Hasta pronto